En el lugar del primero penal municipal de garantías de Bailupar, se cumplieron las audiencias en contra de Mayor Arevalo Peña, imputado por la Fiscalía por la presunta Comisión de los Delitos de Acceso a Carnar Violento y Lesiones Personales, por los hechos ocurridos el 11 de mayo de 2023 en el barrio 450 Años de esta capital, donde resultó víctima una mujer mayor de edad, quien se encontraba bajo los efectos de la droga y el alcohol. Durante la diligencia judicial, Mayor Arevalo Peña no aceptó los cargos los indicados por el ente acusador. De acuerdo a la víctima, ella fue llevada hasta una habitación por tres sujetos a quienes identifica como Mario Valencia Suárez, Franklin Pee y el imputado Arevalo Peña, de quien recuerda en medio de su estado de indefensión, que le dio una sábana para que se cubriera, dado que estaba totalmente desnuda. La férmina luego llegó donde la madre con golpes en diferentes partes del cuerpo y ésta le acompañó al hospital donde recibió la atención de los especialistas y luego fue trasladada a medicina legal donde valoraron y le dieron ocho días de incapacidad. Al final de la audiencia y tras la participación de la víctima, quien aseguró que el procesado no le causó daños y que por el contrario le ayudó a llegar a donde sus familiares, el juez le concedió la medida de aseguramiento no privativa de la libertad pero vinculado al proceso. ¡Gracias!